Hacemos ese parón en nuestro recorrido por los pueblos aragoneses para darle la bienvenida también a nuestro sofá amarillo y a los aragoneses que se sientan hoy en él. Hoy va dedicado a negocios especiales. Tenemos muchos en Aragón y bien curiosos. Nuestra primera invitada ha unido esa pasión que tiene por el queso con su deseo de terminar jubilándose en una tienda. Un fuerte aplauso para Idoia Aguirre. Hola, Idoia, bienvenida. Hola. Muy buenas tardes. Lo he dicho bien, tu gran pasión es el queso. Lo has dicho muy bien. Tal cual. Es mi pasión, mi vida y bueno, es lo que me motiva y me mueve a seguir adelante. Lo que pasa es que tú tienes una formación, tú eres veterinaria bromatóloga. ¿Esto qué es? Pues mira, es una palabreja griega que quiere decir alimento, bromos. Entonces la bromatología es la ciencia que estudia los alimentos. Fíjate. Y bueno, ¿cómo decidiste montar una tienda que tenía que ver con esa pasión, con el queso? ¿Cómo nace un poco toda esa ilusión? Pues un poco fue todo rodado, ¿no? Comencé a trabajar por mi profesión en diferentes industrias. Después ya aterricé, fíjate, di un curso de manipulador de alimentos en una quesería. Allí me explicaron todo el proceso y la verdad es que me encantó. Y bueno, ya me quedé enganchada en este mundo del queso. Literalmente. Literalmente, sí. Y dijiste, oye, que yo quiero terminar, llegar a jubilarme en una tienda. Exacto, pasaron años y dije, oye, yo ya quiero disfrutar, quiero pasármelo bien, ganarme la vida y pasármelo bien. Y quiero jubilarme con una tienda de quesos y es lo que he hecho. Una tienda muy particular, porque claro, tú te has formado, sabes, mucho, has trabajado en empresas, has estado realizando desde papeleo hasta la creación propia de los quesos. Con lo cual, sabes lo que vendes, sabes de lo que hablas y es una tienda en la que se pueden encontrar qué tipos de quesos. Pues mira, desde quesos internacionales, quesos nacionales, los mejores quesos de España y por supuesto tienen un protagonismo muy especial los quesos aragoneses, como no. ¿Quesos? Pero también, por ejemplo, otro tipo de lácteos. Sí, bueno, también tenemos leche, leche de oveja con cuajo para que la gente se haga sus cuajadas. También hay yogures, yogures muy artesanos, muy especiales, todo lo que tenga que ver con los lácteos. Y fíjate que a mí hay algo que me ha gustado mucho y es que también tenéis lo que son los amigos del queso. Ah, sí. Y los amigos del queso son muchos. Son muchos, el queso tiene amigos muy buenos. Un gran amigo del queso es el vino, por lo tanto vendemos vinos. También cervezas artesanas, confituras, panes, membrillo, chocolate. ¿Panes italianos? Panes italianos, sí. Que llegan desde Italia y que tenéis que guardar en una bodega, ¿no? Pues son panes frescos. Son panes muy, muy, muy especiales que no llevan ningún tipo de colorante ni conservante y entonces el calor, estos calores que tenemos estos días, pues los deja enseguida muy plof. Entonces los mantenemos ahí en bodega y luego los sacamos para arriba para que estén crujientes y buenos. Eso es. Yo decía que, y Do ya sabe mucho de quesos porque se ha formado y como es su pasión, cuando a uno le gusta algo lo que quiere es rascar y saber cada vez más información. Hay clientes que llegan y solo con la forma que tienes de hablarles ya dicen, ponme lo que tú quieras. Sí. Confío en tu criterio, ¿no? Sí. Hay bastantes clientes que llegan y dicen, venga, quiero descubrir, sorpréndeme, ponme lo que tú quieras. Y luego, bueno, lo más bonito es cuando te comentan, ¿no? Si les ha gustado o a veces asoman por la tienda y dicen, oye, muy buena la tabla de ayer, vimos el partido de fútbol, ¡oh, estupendo! De otra manera diferente. De otra manera, ¿no? Esa es la mayor satisfacción. Sí, es muy gratificante. Todo eso es muy gratificante. Claro, es una tienda que se venden quesos, que se vende todo este tipo de alimentos que hemos dicho, pero también se hacen otro tipo de actividades, como catas, por ejemplo. Sí, sí, bueno, hacemos, no solo es la venta in situ en la tienda, sino que, bueno, hacemos catas en diferentes restaurantes, en Zaragoza y en otras comunidades autónomas. También participamos a veces en bodas, en bufets queseros, cuando los novios son queseros y quieren un buen bufet de quesos, nos llaman. Tengo que decir que a boda que voy que hay quesos no me separo de la mesa. Yo soy muy quesera también, me encanta y, bueno, todo lo que preparáis allí, ¿no? Sí, se lo preparamos. Bueno, y, bueno, todas las actividades así relacionadas con nuestro mundo, ¿no? Y no solo actividades. Me entra la risa porque es que es así. Tanta pasión tiene Hidoya por el queso que hasta sus vacaciones las dedica al queso. Sí. ¿De dónde acabas de venir? He estado en Italia, ahora, viendo en Parma, viendo cómo hacían los parmesanos esos quesos de 35 kilos, que es precioso ver cómo se hacen. He estado también en Cameri, viendo cómo se hace el gorgonzola, la última pequeña cooperativa de gorgonzola que queda, hemos estado viendo cómo hacían el queso. Una maravilla, ¿no? Y luego hemos estado en Arona también, donde Luigi Guifanti, que tiene unas cabas y unas bodegas maravillosas, donde cura todo el queso más bueno italiano. Viene de Italia, pero ¿se va a dónde? Pues ahora hacemos una escapada a Asturias. ¿A Cabrales? Claro. Cabrales, vamos a ir también a Gamoneo, bueno, vamos a hacer un poquito la ruta, teníamos pendiente esa ruta asturiana, sí. Vamos a ver, porque nos has traído una pequeña representación, un poquito, nada, muy poquito, de tu tienda. Cuéntanos, ¿qué quesos nos has traído? Pues mira, he traído... Levántate conmigo, y así los señalamos. He traído, mira, quesos aragoneses, por supuesto, lo primero. Eso hay que dedicarle un espacio aparte, ¿verdad? Benasqués, que es un gran queso que tenemos en Aragón, un queso de vaca, de los pocos que tenemos de vaca, de leche cruda, de Saúm, del Valle de Benasque. He traído también un Benavarre, un queso de Benavarre, de cabra, leche pasteurizada, muy rico. Y he traído también un queso de unos chicos que han empezado ahora, en Balsalada, es una pedanía de Almudébar, son quesos de Estrabilla, y es un queso también muy bueno. Hay un queso del maestrazgo. Luego he traído, bueno, estas son las tablitas de quesos que preparamos, sí, para que os las llevéis. Las hacemos un poco como os gusten, a veces metemos fruta, hoy hemos metido un poquito de membrillo, hemos metido, sí. Este, este me parece curiosísimo. Este es irlandés, es irlandés, se llama Cahills, y es un queso que lleva cerveza porter infiltrada. Madre mía, es un cheddar con cerveza negra, sí. Lo podemos dejar ahí, siéntate de nuevo, porque antes de despedirte, quiero preguntarte lo que tenéis en mente, Idoia, porque ahora también queréis hacer un espacio a los quesos veganos. Sí, hemos visto que hay muchísimo interés por el queso ecológico, por el queso vegano, y a partir del 15 de septiembre en la tienda abrimos una sección para este tipo de productos. También hay que hacerle el hueco, eso es. Pues Idoia, muchísimas gracias por traernos, no veis cómo huelen los quesos a la que nos hemos acercado, esa pasión que tú tienes que nos la transmites a nosotros y a todo aquel que se pasa por la tienda, y a seguir luchando por eso, por salir adelante con esa tienda tan bonita. Un fuerte aplauso para Idoia, muchas gracias.